No temáis por mí, no os preocupéis por mí, que sigo siendo feliz. ¿Y sabéis por qué sigo siendo feliz? Por algo que creo que necesitamos todas las personas, y es sentirnos útiles. Yo me siento útil, de una forma muy diferente al resto de mi vida, pero me sigo sintiendo útil. Los momentos de dificultad aparecen en la vida, situaciones como la que estáis viviendo actualmente. Yo tengo la sensación de que sois una muy buena plantilla. Habéis vuelto a ilusionar con vuestros partidos, con vuestra pretemporada, con vuestros primeros partidos, a todos los culés. Y eso es la hostia. Es el momento perfecto para saber cómo de fuertes sois. Es el momento perfecto para que seáis valientes y atrevidos. Y os puedo asegurar que se vive mucho más tranquilo cuando uno es valiente y atrevido. ¿Os imagináis qué frustración habría tenido yo si cuando miro atrás lo que hubiese encontrado es si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello? Eso seguramente que me impediría llevar una enfermedad de la manera que yo. Entonces, os animo a ser valientes y atrevidos. En el campo y fuera del campo, porque vais a vivir con mucha más tranquilidad. Espero que salgáis al terreno de juego, haya entrenamiento, que lo disfrutéis. Que seáis conscientes de lo privilegiados que sois. Con algo tan simple como que habéis hecho de vuestro hobby, vuestra profesión, y que la podéis practicar con pasión, eso es la hostia. Eso sí que es impagable. Y eso lo tenéis todos los que estáis aquí. Que sois unos privilegiados. Y que las dificultades, como las que estáis viviendo en estos momentos, son las que os hacen crecer. Mientras estéis aquí, haced todo lo que tenéis. Y os vais a vivir con la conciencia mucho más tranquila de haber dado absolutamente todo hasta el último día. Y primero, el entrenamiento de hoy. Disfrutadlo. Disfrutadlo. Que os vais a quedar con la conciencia bien tranquila. Que vais a vivir más tranquilos. Ser valientes y atrevidos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.